Hola a todos, como aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox, con lo caso Mmm, ese soy yo, ¿no? Si, eres tú Ah, pues hola Así que chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventar a topo el botón de like Estamos en Treasure Heart Simulator Y yo he venido hasta aquí porque llevo un ratito minando, minando, minando Bueno, minando, esto no es una mina Llevo palando, palando, palando o taladrando porque tengo un taladro en la arena, ¿vale? Y es increíble lo que he conseguido O sea, en 3 minutos, ¿vale? Con este taladro que lo he calculado, llegas a la capa roja Y en 11 o así, llegas ya a la capa azul Y ahora, como yo me he enterado de que ha habido una nueva capa de la nueva actualización Pues estoy talando a ver si llego y llego y llego Estás talando, talando Con el taladrador Estás taladrando Taladrando Talando se talan los árboles, madera Exactamente O picando Bueno, es que claro Porque la arena tampoco se tala Exactamente Se pala con la pala Se quita Esa es escavando 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 es la palabra Bueno, escavando, estás escavando Va, le hemos llegado a la palabra de cual Estás escavando ¿Has visto? Después de tanto rollo llegamos Y estoy aquí con mi pandita Que la nueva actualización trajo varias cosas Traía la nuque de oro Que la verdad es que me gustaría conseguirla Pero no sé si con todo el dinero que tengo Podré ¿Vale? Trae Esto de aquí arriba Que te pone ahora la capa en la que está cada persona Está bastante bien la verdad Y los animalitos Que bueno, yo tengo al panda Que era lo único que me daba con el dinero que tenía el otro día Que no está nada mal Y a ver Yo lo tengo todo calculado ¿Vale? Alas O sea, alas no Dentro De 10 minutos Colapsa Dentro de Sí, 9, 10 minutos más o menos Colapsa Así que estoy viendo A ver si llego yo A la capa Siguiente Supuestamente Después de la que viene El azul Me gustaría llegar Para que la viésemos todos juntos Y aparte Me gustaría también vender Toda la arena que tengo Que es que Casi, casi tengo La misma arena que monedas Tengo 31 millón De monedas Y tengo 29 millones de arena Increíble ¿No? Tengo un montón No está nada mal Porque ya vas a llegar a los 30 millones Que sí, que sí Mira, voy por la capa 992 Uy, qué bien, por favor Es que Este taladro es una maravilla Sinceramente Uy, mira, este cofre Es que me da tanta pena No cogerlo Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Lo que hemos cogido ¿Y el rojo? Ay, a ese ya no llego ¿Qué le vamos a hacer? Me hubiese gustado coger el rojo también Pero bueno Casi, casi Llego He llegado La capa verde Capa verde Madre mía Es un verde oscurito, eh Yo creo que deberían de quizás Haberlo puesto Un verde clarito Y luego se añaden otra Pues un verde oscuro Pero no está nada mal A la mil Llegas a la capa verde Ay, voy a coger esto ¿Y qué más información hay ahí? Madre mía Más información Información Lo que voy a vender yo Espérate Voy a intentar una cosa De hecho, vale Voy a venir aquí Y voy a vender 29 millones de arena Chorón Madre mía Pues no me llega A la golden, eh Me llega a la nuque normal A ver, información es que la capa verde Agujero De los dos agujeritos que tenía Me los ha abierto en tres Pero luego ya está He sabido llegar al mío Si no pasa nada Mira Aquí Ahora hago yo Pum Y se va quitando De cuanto en cuanto Pues tampoco Claro, esto ahora Con la nuque La verdad es que Como más complicado ¿No? Eh, no Lo que pasa es que No sabes hacerlo No, sí Porque el agujero Son 20.000 Date cuenta No Como que no Que lo que tienes que hacer Estás abajo Claro Vale, pues cuando tengas Un montón Tiradas de golpe Y empiezan a explotar La arena la coges De más en más Si te das cuenta Si te das cuenta A no ser Que no has mirado Si han bajado Los obstantes de esa nuque Que eso No te habrás fijado Seguramente tampoco A ver Esta nuque Lo que hace Es de 2.000 en 2.000 De 2.000 en cada segundo Por ejemplo El taladro ese Da mucho más Y el taladro este Es muchísimo mejor ¿Ese taladro cuánto da? Este da 1.000 Cada 0.25 Equiparándolo con la nuque Para su segundo 2.000 Y el otro da el doble El doble 0.25 Es que creo que Realmente llega a ser lo mismo ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Si te da Cada 0.25 Claro Ahora es una barbaridad Porque claro Esto lo que viene bien Es para coger los cofres realmente Pero en esta arena Por lo menos No sale a cuenta En esta arena Es muchísimo mejor Tener el taladro Porque a ver La golden nuque Te da 4.000 al segundo Eso te da lo mismo Lo mismo que el taladro Pero ¿Por qué es mejor y vale más que el taladro? Pues porque coge los cofres Aparte Y no tienes que estar O sea Te abre el espacio Digamos Vale Con lo cual La nuque anterior Te sale a cuenta Si vas a por cofres No si vas a por arena O sea que Exactamente Hay que tener en cuenta Cada cosa para lo que es Y quiero mirar una cosita aquí Los pets Al final Como quedaba la cosa Esto vale Vale Que valía un montón Tengo de monedas 81 millones Pero Pero voy a pasar Porque tengo mi pandita Y Y la verdad es que Yo lo que quería llegar Era la nueva capa Que hemos conseguido O sea Está bastante bien Que vayan añadiendo cositas Mirad Si es que Madre mía Pero claro Con Con el drill este Viene mucho mejor todo Este lo puedes dejar así Y ya está La otra tienes que estar dándole Y no te coge tanto Que te coge los cofres Si Pero no te coge tanto La verdad No sé A mi A mi A modo de comparación Está claro que mucho mejor Es el taladro este A ver Es mejor el taladro En el sentido de que Coge mucha arena Y la arena te va a dar Más dinero que los cofres Al final Pero con la otra nuque Vas a tener lo mismo 4000 por segundo Y cogiendo cofres Por lo cual la nuque dorada Se puede decir que es mejor Que el taladro Exactamente Así que nuestra misión Es llegar hasta la golden nuque Claro Y la nuque Moradita Es mejor que el taladro Para coger cofres Pero no para coger arena Exactamente Si a lo mejor Si a lo mejor Vas con este taladro Digamos Y haces un hueco Donde hay un montón de cofres Ahí tiras la nuque Y te lo llevas todo Eso es Para eso es súper bueno No hace falta hacer un montón Donde hay un montón de cofres Tú vas haciendo el hueco Y los cofres Los vas cogiendo del tirón Tú haces un agujerito Y ahí tiras No hace falta tener Un agujero muy grande hecho No pero quiero decir Por ejemplo Aquí que hay un montón De cofres buenos Quizás ¿Sabes? Pues tiras una nuque Y los coges todos Y no tienes que estar En plan de Venga Así Ahora saltamos Y nos llevamos el otro Pero tampoco hubiera cogido Todos esos que hay ahí No rompe Tanto 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 A lo mejor rompe Pero muy pegadito Por eso te digo Que la nuque Se encarga de hacer el hueco Ya ya Por eso Por eso Es que Es una barbaridad Si cogiese a un rango De cuatro cubos alrededor Dices Ostras Lo pilla todo Pero por ejemplo No te pillaría Si estuviese uno Más arriba de la cuenta Si 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 ¿Sabes lo que me gustaría Realmente? Que hubiesen puesto También otro cofre nuevo Creo que eso Si que no lo han puesto Eh Un cofre verde ¿No? O era Hombre Hubiera molado Un cofre verde Ahí Cada capa Tiene su cofre Claro Uno verde Clarito Ya que la capa Es verde oscuro Un cofre verde clarito Bueno Aunque sea oscuro Da igual Pero un cofre nuevo Para esa capa Si Cada capa Tiene su cofre Claro Yo no he visto ninguna De momento Así que no creo Ni que haya Cuidado Porque se pueden venir Más actualizaciones Claro Claro Si hay que estar atento A todas las actualizaciones Que traiga este Este mapita De momento Todavía tenemos pendiente De hacer varias cosillas Oye Mira esto Por favor Decidme Que no es suerte Claro Pero hago así Hago así Y bueno Más o menos Voy cogiéndolo Con el taladro Que tengo A ver Yo te digo una cosa Para conseguir dinero De toda la historia Para mi Lo más efectivo Es el taladro Ese que tienes ahora Porque coge mucha arena La arena la vendes Luego te haces el revir Y vendes más Y más Claro Y encima La coges sola la arena Que no tienes que estar Haciendo click Como con la nuque Y ganas dinero Más rápido con eso Que sí Que con la nuque Te llevan los cofres Sí Pero al fin y al cabo Creo que te va a dar más dinero El taladro este A ver Y a ese morado Espera Yo quiero Ver una cosa Aquí primero Vamos a hacer un huequillo Aquí Así Uy Que se me va Vale Pues por aquí A ver si por aquí puedo Sin que se me caiga nada Ay mira que bien Así Ahora ahora lo cojo Es que ves Ese morado podría ser verde Ya que se sale en la capa Claro Mira que monada A ver Es que no quiero coger El cofre de primeras Adiós No 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 Hola Hola Pero no lo cojas ¿Eh? ¿Para dónde me voy? Para donde quieras Pero quítate en medio Vale Aquí 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 Perfecto Es que lo que quiero Precisamente Es mirar esto El super cofre este Vamos a ver Cuanto nos da ¿Cuatro mil qué? Bueno No está mal Cuatro mil doscientos y pico Un cofre místico En la capa Mil cincuenta y uno No está mal Pues casi nada Hola Hola Que tú nunca habías llegado A esta capa ¿Eh? ¿Qué? Que nunca habías llegado A esta capa ¿Quién? ¿Tú? A ver Por color no Pero si he llegado Mucho más abajo No claro Digo ahora Con la nueva actualización No Al color verde no Desde la actualización No había llegado al verde Por eso estoy ahorrando Para comprarme de nuevo El taladro Y volver a chetarme El todo ya ¿Ahí te estoy dejando Algún cofesillo rojo? No no tranquila Ya no me hace falta Si vendo que da gusto ya Vendo que da gusto Pues creo que Mira Iba a decir Creo que ya va a colapsar Lo tengo todo calculadísimo Incredible De la life Amigos míos Pues nada Yo creo que podemos Sacar la conclusión De que Para conseguir Bien bien Aquí arena Y esas cosillas Es mucho mejor El taladro Que tengo yo Porque la nuca La verdad es que A esas alturas Ya no me convence Pero el taladro Va súper rápido Y solo Así que Yo creo que Es el mejor Por si me pedís Mi opinión ¿Vale? Y aparte Pues si tenéis Algún pet Que coge arena Por vosotros Pues muchísimo Muchísimo mejor La verdad ¿A ti cuánto te coge El pulpillo? Un poquillo ¿No? No me acuerdo Cuánto cogía No sé si No exactamente No me acuerdo No puedo Me equivocaría En decirlo Y mi pandita Pues bueno Algo coge también Uy Se han cambiado de lugar Los dos Pues nada Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Si queréis Que sigamos avanzando Y enseñando cositas nuevas Como por ejemplo Cuando nos compremos La nuque Cuando hagamos el review A ver cuánto conseguimos Y todo eso Pues nada Que es eso Que me lo digáis ¿Vale? Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!